Ahora, necesito hacerle una explicación. Ustedes notarán en la versión Reina Valera del 60, que siempre que aparece la palabra sábado, los traductores ponen día de reposo. No dice en el original día de reposo, dice sábado. Cuando la versión Reina Valera, cuando las sociedades bíblicas dijeron que iban a hacer eso, la iglesia adventista protestó. La iglesia adventista es un buen cliente de las sociedades bíblicas. Protestaron, dijeron, ¿por qué van a poner día de reposo? Si el original dice sábado, pongan sábado. Ellos dicen, bueno, ¿qué tal si al pie de la página ponemos un asterisco que dice aquí equivale a sábado? Y en algunas Biblias van a encontrar el asterisco, una estrellita que dice aquí día de reposo equivale a sábado. Pues sí, equivale a sábado, pongan sábado. Nuevamente la idea es hacer ambiguo lo que Dios ha hecho muy claro en su palabra. Ahora hay otro argumento que usan. Toda clase de argumentos y razonamientos humanos. Los teólogos protestantes dicen, pero en Génesis no dice en ninguna parte que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Y es verdad. En Génesis dice que Dios reposó el séptimo día, pero en ninguna parte dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el séptimo día. Y por lo tanto ellos dicen, el sábado en la creación no se lo dio al hombre en ese momento para que lo guardara, sino que se lo dio a Israel en el cuarto mandamiento. Porque Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Pero hay una razón por la cual, escuchen bien, Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Hay una razón. Y quiero compartir con ustedes esa razón. Vamos a leer Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Aquí viene la pregunta. ¿Cuándo es que Dios bendijo y santificó el sábado? ¿Será que lo bendijo y lo santificó cuando el día comenzaba o será que lo bendijo y lo santificó cuando el sábado terminó? Durante, por lo menos la mitad de mi ministerio, yo había pensado que Dios bendijo y santificó el sábado cuando el sábado estaba comenzando. Es decir, Dios terminó el sexto día, ahora comienza el séptimo día y Dios dice, este día que está comenzando, yo lo bendigo y lo santificó. Pero luego me puse a estudiar más cuidadosamente lo que dice la Biblia y descubrí que Dios no bendijo y santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Cuando terminó el séptimo día, Dios dice, ahora este día yo lo bendigo, ahora este día es santo. Y ustedes dicen, ¿dónde saca a esos pastores? Tanto de la Biblia como del espíritu y profecía. Y explica por qué Dios no le mandó a Danieva que guardaran ese primer sábado. Hay una razón teológica. Nota lo que dice Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el día? Porque en el que reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué fue que Dios santificó y bendijo el séptimo día? Porque en ese día el que? El reposó. Reposó primero y luego que? Lo bendijo y lo santificó. Leamos otra vez Éxodo 20, 11. Éxodo 20, 11. Dice, cuarto mandamiento. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto. ¿Qué significa por tanto? Por eso. Dice, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová que hizo bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el sábado? Porque había reposado en ese día. Su reposo santificó el día. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado, todas las 24 horas, todo el día era santo. El reposo de Dios es lo que hizo que ese día fuera bendito y santificado. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo es eso? Vamos a examinarlo más cuidadosamente. ¿Puede Dios haberle dado el sábado a Adán y Eva sin antes hacer el sábado? La Biblia dice que el sábado fue hecho ¿para quién? Para Dios preguntó, ¿Dios puede haberle dado el sábado a Adán y Eva antes de hacerlo? No. Dios tenía que crear el sábado primero para luego dárselo a Adán y Eva. Ese es el primer punto. El segundo punto es, que Dios no le podía mandar a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado hasta que fuera santo. ¿Y cuándo es que ese primer sábado llegó a ser santo? Cuando terminó. Dios no podía decirle a Adán y Eva cuando comenzaba ese sábado, Adán y Eva, santifiquen el sábado, porque el sábado todavía no era santo y llegó a ser santo cuando terminó. ¿Están entendiendo el punto? Tercero, Dios no podía decirle a Adán y Eva, guarden el sábado siguiendo mi ejemplo sin primero darles el ejemplo. ¿Ustedes no están conmigo? La sierva del Señor dice, Patriarca y Profetas, página 28, clarito, después de descansar el séptimo día Dios lo santificó. ¿Cuándo fue que Dios santificó el sábado? Después de descansar el séptimo día Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que ese primer sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? No cuando comenzó, sino cuando qué? Cuando terminó. La sierva del Señor también dice, en Patriarca y Profetas, página 28, siguiendo el ejemplo del Creador. El hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Cómo podía el hombre seguir el ejemplo del Creador sin que el Creador les diera primero el ejemplo? Ahora explica por qué. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Ahora quiero dar la razón más importante por la cual Dios no le mandó a Danieva que guardaran ese primer sábado. Porque el sábado que Dios les mandó a guardar no fue el primer sábado, sino el segundo. Después que Dios reposó el primer sábado, lo santifica, lo pone aparte, y luego el segundo sábado Dios le dice, ahora ustedes van a seguir el ejemplo que yo les di en el primer sábado. Y usted, ¿cómo sabe eso? Muy sencillo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios se aplica a Danieva a partir de la segunda semana, no la primera. Y yo veo algunos ojos bien grandes. Aquí vamos a escuchar una herejía. ¿No? Escuchen bien lo que voy a decir. El cuarto mandamiento dice a Danieva, trabajen seis, y a nosotros, trabajen seis, ¿y qué? Y reposen el séptimo. Como yo trabajé seis, ¿y qué? Y reposen el séptimo. Ahora yo pregunto, ¿Adan y Eva habían trabajado seis? No. Ellos no habían trabajado seis, así que el cuarto mandamiento se aplica a ellos a partir de qué? De la segunda semana. Porque Dios dice, yo trabajé seis, santifiqué el día por mi reposo, ahora les dice a Danieva, ahora ustedes, a partir de el primer día de la segunda semana, ahora ustedes van a trabajar seis, como me vieron a mí trabajar seis, y el próximo sábado lo van a guardar, como me vieron guardarlo a mí. ¿Están entendiendo? Por eso Dios no le mandó a Danieva que guardaran el primer sábado, porque tenía que dar el ejemplo primero, tenía que crearlo primero, tenía que santificarlo primero, tenía que reposar primero. Y la sierva del Señor nunca se equivocó cuando escribió sobre el sábado. Yo no sé por qué, por tantos años, yo no había leído estas citas de la mano hoy tan claras. Ahora escuchen, no solamente el sábado es señal del Creador, y del Redentor, sino también el sábado será la señal eterna de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, Pastor? El libro de Apocalipsis dice que van a caer sobre este planeta siete plagas terribles, que van a devolver al mundo a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Las plagas azotan todo lo que Dios hizo en la creación y regresan a la tierra a la condición en que se encontraba antes de la semana de la creación. Jeremías 4.23, el profeta se le permitió ver cómo va a estar este planeta como resultado de las plagas y la segunda venida. Dice Jeremías, miré la tierra y estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y en los cielos no había luz. Yo pregunto, ¿es lo mismo que en la creación? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y en los cielos no había, ¿qué? Luz. La tierra va a devolverse a la condición en que estaba antes de la semana de la creación. Entonces yo pregunto, ¿tiene Dios que hacer una nueva creación? Para restaurar el planeta como fue al principio, tiene que hacer una nueva creación. Tiene que hacer una nueva creación. Vamos a Isaías 66, versículo 22 y 23. 22 y 23. Porque, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ¿qué va a hacer Dios? ¿Nuevo qué? Nuevos cielos y nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá la descendencia de vuestro nombre. Y de mes en mes. Y de domingo en domingo. No, ¿qué dice? Y de mes en mes. Y la versión del 60 dice, y de día de reposo en día de reposo, en el original dice, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál día iremos a adorar ante Jehová por haber hecho cielos nuevos y tierra nueva? El sábado. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que pensar, razonar, dialogar con el texto, no solamente leerlo. ¿En cuántos días creen ustedes que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Por mucho tiempo, por mucho tiempo yo pensaba que cuando Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, va a decir, haya cielos nuevos y tierra nueva y raz, todo está ahí. Pero luego me puse a pensar. Y dije, bueno, si vamos nosotros a ir a adorar ante Dios el séptimo día sábado para conmemorar la nueva creación, uno no puede tener un séptimo día sin tener los primeros seis. ¿Están conmigo o no están conmigo? Si vamos a ir al séptimo día a adorar delante de Dios para conmemorar creación de cielo nuevo y tierra nueva, pues no puede tener uno un séptimo sin haber tenido los primeros seis. Es decir, Dios va a hacer lo mismo que hizo al principio. Pero va a haber una diferencia y es que al principio cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. ¿Vieron a Dios crear la luz? ¿Vieron a Dios crear el firmamento? ¿Vieron a Dios crear la vegetación? ¿Vieron a Dios crear el sol, las lunes, las estrellas? ¿Vieron a Dios crear las aves y los peces? ¿Vieron a Dios crear los animales terrestres? ¿Adán vio su propia creación? No. Y es más, cuando Dios creó Eva, durmió Adán. Ni siquiera Adán vio la creación de Eva. ¿Cómo podían estar seguros que Dios era el creador? Por fe. Dios le dijo, yo soy el creador, guarden el sábado como señal de que ustedes reconocen que soy el creador. Tenía que aceptarlo por fe. Pero lo lindo al final de la historia es que el pueblo de Dios estará vivo y serán testigos oculares de lo que Dios va a hacer. Imagínense nosotros ahí. Sea la luz. Sea el firmamento. Producca la tierra, vegetación hermosa. Ocupen sus lugares el sol, la luna y las estrellas. Sí, porque el sol, luna y las estrellas, dice las potestades de los cielos serán conmovidas. La hermana White dice que el sol, la luna y las estrellas serán movidas en sus lugares. Tiene que reubicarlas el cuarto día. Luego Dios dice, hay en los cielos aves y en las aguas peces y ahí estamos viendo. Y luego dice, produzca la tierra toda clase de seres vivientes, animales terrestres y el pueblo de Dios estará viendo. Y luego cuando Dios termine su obra el sexto día, va a decir, ¿cómo les parece? Y el pueblo de Dios va a decir, bueno, en gran manera. Y entonces Dios va a decir, ¿qué tal les parece si pasamos todo el día contemplando lo que yo hice? Pasemos reposando juntos todo el día. Así va a ser. Como fue al principio. Ahora, necesitamos hablar un momento de la bestia antes de terminar. Porque Dios es el creador. Tiene una señal que cuando la guardamos estamos reconociendo al creador. pero la bestia también exige adoración y tiene una marca o una señal de su autoridad también. Ahora vamos a Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Es el mensaje del primer ángel. Apocalipsis relata mensajes de tres ángeles, el último mensaje de Dios al mundo. los mensajes de los tres ángeles. Nota lo que dice el mensaje del primer ángel. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y luego que dice y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas. ¿De dónde viene ese lenguaje? ¿De dónde viene ese lenguaje el que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas? ¿De dónde viene eso? Del cuarto mandamiento. Y no sólo el cuarto mandamiento viene de Génesis. Es decir, el mensaje del primer ángel está diciendo Dios es el creador adóralo y reconoce como el creador guardando el sábado. Pero el mensaje del tercer ángel es el contraste. El primer ángel dice adora a Dios y recibe su señal o su sello. El mensaje del tercer ángel dice no adores a la bestia ni reciba su marca. Nota lo que dice Apocalipsis 14 9 al 11. El tercer mensaje el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe ¿qué cosa? La marca en su frente y en su mano está en contraste con Dios y su pueblo. Dios es el creador exige adoración su señalamiento es el sábado y tiene un pueblo que tiene el sello. Por el otro lado la bestia usurpa el lugar de Dios exige adoración y tiene su marca. Versículo 10 ¿qué va a pasar con el que adore a la bestia y recibe su marca? Dice él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Yo pregunto ¿Cristo tiene un pueblo? ¿La bestia tiene un pueblo? ¿Quién tiene la mayoría? ¿Dios o la bestia? La bestia. Dios es el creador ¿La bestia exige también adoración? ¿Cuál es la señal de adoración a Jehová? El sábado ¿Y cuál será entonces la marca de la bestia? Debe ser también un día un día que la bestia estableció como señal de su autoridad y no es accidental mis queridos amigos y hermanos que la misma iglesia católica en muchas citas que yo tengo de sus eruditos ellos dicen por la autoridad que Cristo le confirió a la iglesia nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo y dicen es señal de nuestra autoridad el hecho de que cambiamos el día de reposo del sábado al domingo ahora para terminar quiero mencionar algo sobre los dos papas más influyentes de los últimos años Juan Pablo II y Francisco I no estoy juzgándolos a ellos como personas porque Dios conoce el corazón pero si se puede juzgar si lo que ellos enseñan está en armonía con la palabra de Dios ahora aquí está lo interesante el papa Juan Pablo II escribió una carta pastoral que lleva el nombre Dies Domini que traduce el día del Señor y Francisco I publicó una encíclica que se ha esparcido por todo el mundo laudato si que es sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente ambos de ellos dicen que el sábado cristiano es el domingo y que el sábado de la Biblia era solo para los judíos ambos dicen eso y dicen que el sábado cristiano es el domingo ahora porque Cristo resucitó ese día y hay que celebrar la resurrección de Cristo cada semana ahora yo quiero hacerles esta pregunta ¿cuántas veces al año se celebra domingo de Ramos? una ¿cuántas veces al año se celebra miércoles de ceniza? un día ¿cuántos días al año se celebra jueves santo? una vez ¿cuántas veces se celebra se celebra viernes santo? una y entonces ¿por qué el domingo de resurrección se celebra semanalmente? ¿ustedes me están entendiendo? en ninguna parte dice que se debe celebrar lo que pasó el jueves lo que pasó el viernes lo que pasó el domingo lo que pasó el domingo antes ninguna parte dice la Biblia que eso hay que celebrarlo y tampoco dice que que semanalmente hay que celebrar el domingo porque Cristo resucitó es una conjetura humana creada por el papado como su señal de autoridad y ¿saben lo que es interesante? los dos papas Francisco I y Juan Pablo II dicen que el sábado séptimo día de la semana era del viejo pacto pero lo interesante para mí es que el papado dice que el sábado que era la observancia principal de los judíos era del viejo pacto pero la iglesia católica practica toda clase de cosas del viejo pacto ofrecen incienso prenden velas usan vestiduras sacerdotales sacrifican en altares todo el viejo pacto pero cuando se trata del sábado que es la doctrina central del judaísmo dice eso era el viejo pacto ninguna parte dice la biblia que el sábado es el viejo pacto pero la cosa se complica aún más no solamente el papado dice que no es el sábado sino el domingo el día que nosotros hicimos como día de reposo como señal de nuestra autoridad sino que ni siquiera Juan Pablo II ni Francisco I creen que la creación como se relata en Génesis fue literal los dos han escrito documentos diciendo que no se puede tomar literalmente el relato de Génesis 1 al 3 que es un relato simbólico que todas las cosas llegaron a existir por evolución por un proceso de millones de años eso dice les leo lo que dijo Francisco I por ejemplo dice el Big Bang saben lo que es el Big Bang que hubo una explosión y todo empezó a evolucionar el Big Bang que hoy aceptamos dice él como el origen del mundo yo no lo acepto pero él dice en nombre de su iglesia él dice el Big Bang que hoy aceptamos como el origen del mundo no contradice la intervención de un creador divino sino que la requiere la evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar y ahora viene la parte más crucial cuando leemos el relato de la creación en el Génesis corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo pero no es así pueden ver el contraste ahora esta idea de que este mundo llegó a existir a través de millones de años tiene implicaciones muy serias muy muy serias ¿qué sucede con la descripción que da Génesis del matrimonio si la historia de Génesis no es literal en Génesis dice que Dios creó varón y hembra y los casó pero si el relato de Génesis no es literal entonces no hay ninguna base para decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer ¿qué sucede con el sábado si los días de la creación no fueron literales el sábado desaparece además de eso la idea de que las cosas evolucionaron a través de millones de años significa cuántos millones de años tenemos que esperar hasta que termine el proceso de evolución ¿qué pasa con la inminencia de la segunda venida de Jesús? desaparece porque si estamos en el proceso de evolucionar ¿cuántos millones de años más necesitamos para alcanzar el clímax de la evolución? además de eso esta idea que tiene el papado es un atentado contra la omnipotencia de Dios ¿acaso Dios no es suficientemente poderoso como para crear las cosas desde un comienzo bien hechas? es un ataque en contra de la sabiduría de Dios porque un Dios sabio puede hacer las cosas perfectas desde un comienzo y no seguir un proceso largo y cruel de la evolución ¿y saben lo que es interesante? Francisco primero ha dicho que una de las cosas principales que debemos hacer nosotros los cristianos es ayudar al más débil pero no se da cuenta que el consejo que está dando no cuadra con su teología porque la evolución funciona a base de la selección natural la supervivencia del más fuerte esa es lo que es la teoría los fuertes sobreviven y los débiles desaparecen ¿cómo entonces él puede decir los fuertes lo que tiene que hacer es ayudar a los débiles? contradice el mecanismo de la evolución además de eso es un ataque frontal en contra del amor y la misericordia de Dios ¿cómo es que Dios usó un proceso tan cruel como el proceso de la evolución? donde sus criaturas mueren a través de millones de años derramamiento es sangre porque esa es esa es la teoría de la evolución en el mundo animal salvaje hasta que finalmente aparece el ser humano como lo conocemos hoy ¿acaso un Dios que se preocupa por un pájaro que cae del árbol va a usar un mecanismo cruel como la evolución para crear? además de eso las implicaciones son aún más serias porque si la historia de Génesis 1 al 3 no es literal entonces la caída de Adán y Eva en pecado tampoco es literal y si el hombre no cayó en pecado no necesita un redentor es un ataque frontal en contra de toda la teología de la Biblia un deseo de destruir el mensaje bíblico ahora termino con esto la gran prueba final mis hermanos y hermanas apreciadas visitas no se trata de días sino que se trata de autoridades les explico si usted observa a sabiendas el domingo sabiendo lo que dice la Biblia si observa el domingo como día de reposo usted está reconociendo la autoridad del poder que creó el domingo como día de reposo y el papado dice nosotros lo hicimos está reconociendo la autoridad del papado si usted observa el séptimo día sábado usted está reconociendo la autoridad del que creó el sábado Dios es decir detrás de los días está cuál autoridad acepta usted ese es el gran conflicto cuál autoridad aceptamos el día sencillamente la forma en que nosotros demostramos cuál autoridad aceptamos y saben lo que dijo Juan Pablo II en su carta pastoral 10 domini dijo que cuando se termine toda la historia de este mundo y estemos en el reino dice que guardaremos un eterno domingo y donde dice la Biblia que vamos a guardar un eterno domingo en ninguna parte en Isaías dice que vamos a ir cuando de sábado en sábado ahora como estamos guardando nosotros el sábado el sábado es un día de deleite no es un día ahí de esclavitud de servidumbre como creían los fariseos para el sábado de ellos era un falso sábado porque fue creado por ellos con sus tradiciones no es el sábado del Señor Jesús trató de restaurar el sábado a lo que originalmente Dios quería que el sábado fuera es lícito hacer en bien el sábado dijo Jesús como estamos nosotros observando el sábado hermanos y hermanas recordemos que cada segundo del sábado es santo le pertenece a Dios que estamos pensando en sábado que estamos hablando en sábado que estamos haciendo en sábado estamos pensando en en lo que vamos a hacer cuando termine el sábado como dice en Colombia estamos bajando el sol a sombrerazos y ponemos en el boletín de la iglesia ponemos cuando es la puesta del sol tengo un problemita yo con eso porque en realidad nosotros no debemos estar mirando cuando termina el sábado debemos querer extender el sábado decirle al Señor oiga Señor ya se va a acabar este día glorioso contigo por favor dame media hora más así debe ser me permiten terminar con una ilustración el tiempo se fue ya pero déjenme terminar con una ilustración yo enseñé teología en Colombia por seis años y antes de eso fui alumno en Colombia en esa misma institución y cuando yo era alumno había y todavía creo que existe una práctica que se llamaba la cortina básicamente en esa época había segregación los varones se sentaban en un lado del auditorio y las mujeres en el otro las mujeres tenían un lado del plantel y los hombres tenían el otro lado y hay de que uno pasara al otro lado era bien segregado pero para los que eran oficialmente novios aprobados por los padres cada dos semanas podían pasar una hora completa en la casa de algún profesor juntos se llamaba la cortina supongo que se llamaba así porque era detrás de la cortina no una pared porque siempre tenía el maestro que echar ojo para estar seguro que se portaban bien yo participé de la cortina con la que es ahora mi esposa y también cuando fui profesor venían alumnos a la cortina a mi casa así que conozco los dos lados ahora yo pregunto cuando se acercaba la fecha cuando se acercaba la fecha y la hora de la cortina ustedes creen que los novios llegaban tarde llegaban media hora antes para robar unos minutos extra y cuando se terminaba ustedes creen que el novio decía se terminó vámonos no se hacían los locos y como que se iban quedando ahí despidiéndose en la puerta para robar unos minutos extra ¿por qué? porque había amor porque había amor y cuando se ama uno quiere pasar tiempo el sábado fue ayudar a crecer nuestro amor con Jesús pues un día llega una alumna echa un paño de lágrimas llorando me dice pastor hoy me tocaba la cortina pero mi novio prefirió irse a jugar fútbol ¿qué hago yo? le dije échelo échelo porque si él hace eso ahora es señal de que el fútbol es más importante que tú y cuando te cases va a ser peor el sábado nosotros no debemos estar pensando ay 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 me estoy perdiendo los olímpicos ay yo si quisiera hacer esto pero mejor no lo hago porque la la Biblia dice guarda el sábado o si no 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 así no es el sábado fue hecho para el hombre como una bendición una suspensión hermanos y hermanas de todos nuestros nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras obras nuestro trabajo nuestra recreación suspendemos todo eso para concentrarnos solo y exclusivamente en Jesús y solo los que tienen esa actitud final permanecerán firmes cuando tendrán inclusive en el tiempo de angustia previo que entregar su vida por ser fieles a Dios oremos Padre Celestial gracias por darnos no solo cosas sino tiempo gracias porque nos das un día completo de tu tiempo te damos gracias Padre porque eres un maravilloso Padre porque a través de Jesús tú creaste todas las cosas en el cielo en la tierra debajo de la tierra por amor ayúdanos Señor a devolverte ese amor guardando tu santo día como tú dijiste que debemos hacerlo no porque estamos obligados a hacerlo sino porque te amamos tanto que no queremos hablar ni hacer más nada sino estar contigo en tu santo día gracias Padre por escucharnos te lo imploramos en el nombre de Jesús Amén